A ver, que show, que show, ya quédate los covoquedores en este video A ver, a ver, aquí estamos en el club En el club, en el club, en el club Como les dije hace rato, no se que verá estamos celebrando Pero, aquí estamos en un club, con Avera, atrás de nosotros con 22 Y de Artea, ¿qué dice? A ver, acá, este, los aventados Me aguitaron acá con el radio, dijeron, ¿cómo se llama? Aventados Norteños Aventados Norteños, no se vayan a saber eso Pero, a ver, acá los clubes están los nuevos, está ahí, se vean, echas A ver, echas A toda raza del club Aventados Norteños Está listo Se miró unas caravanas Pasando por Culiacán Es el enviado y su gente Está listo para pelear A la hora de la empresa Todo el tiempo va de andar Cuenta que cantan arriba Va a ser bien Yusk Lo mismo allá por la sierra Él también por la ciudad En sus carros empolvados Sus cromos no ven pasar Todos bien entreterados Pa' la plaza De guardar Aventados Norteños A ver Morenitas, te he besado Las mujeres que son sin alenten Son aventadas, mentiras Si no pides un besito Te regalan mil caricias Las mujeres que son calicentes Comprobados, son bonitas Si las venas de cariño Te van todos sin medida Mucha cara de tierra caliente Tuvo una morenita Y no he podido olvidarla Mi señor Sosa Morenita Mi señor Sosa Morenita Que la escuchas también Buenas compas Saludos Saludos compas Aparte de los aventados Aquí mi compas de acá De León Promotions ¿Quién compas N? Por allá Por allá me dijo Comienza León Promotions No sé por qué León Promotions León Promotions León Promotions O León Promotions Por allá me dijo Fuera cumbia Que hablas No sé por qué Ahí estuvo la Promotions ¡Cat! Para ustedes razas, para las razas de Facebook, Garapog, MySpace, Youtube, este, Mocos, para todas razas que están por ahí. ¿Puedo ser pinche de hoy? Promotion. Cabrones. Ahí estamos. Camino.